Recomoré, sin darme puestas, arrancarte hasta la fiel Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que un día Sería tan bueno para mí Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que un día Para ti, eres de alta, para ti Tan favor, tan favor, me vas a tener vida en mi piel Tan favor, tan favor, que yo no te acerque Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que un día Salute huevón Fue tu sonrisa, un recado de Dios Y tu mundo loco, de la locura que los dos Fue el mundo loco, de la locura que me hicieron ¿De qué? La volví a ver Alá Sería tan bueno para mí Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que un día Sería tan bueno para mí Mía, la culpa ha sido mía, creyendo que un día